¡Sagitario! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy en un nuevo video, una nueva energía para ti. Recuerda que es una energía general. Si el mensaje resuena contigo, quédate con él. Y si quieres una tirada personalizada, no dudes en hablarme a algunas de mis redes sociales, donde me encuentras como fotorotista o a mi WhatsApp que siempre aparece en la pantallita del video. ¿Ya, Sagitario? Entonces, veamos qué mensaje tiene mi tarot para ti el día de hoy. ¿Qué debemos trabajar? ¿Qué hay que soltar? ¿Hay situaciones que no quieres ver? ¿No lo estás pasando muy bien mentalmente, Sagitario querido? ¿Qué está pasando con tu energía? ¿Hay algo de tu pasado que quizás no te deja avanzar? Es tiempo de soltar quizás. Es tiempo de enfocarte en ti. Veamos. Sagitario, mira. Yo siento que lo que más potente marca acá en tu tirada es la energía de la persona que no logra abrir los ojos, no logra darse cuenta que hay algo que no está bien en su energía. Y lo más como relevante de esto es que tú sabes, o sea, la persona sabe que puede avanzar, la persona sabe que puede sacarse esa venda del ojo y avanzar a través de esas espadas a lo nuevo que la vida le puede ofrecer. Pero tu mente es tan poderosa a veces, Sagitario, que no te deja dar esos pasos. Tú tienes todo para salir adelante. Tú tienes todo para dejar ese pasado atrás. Tú tienes todo para dejar ese dolor atrás. Y lo vas a hacer. Todo va a dependerte de la decisión que tú tomes. Porque se sale de una época difícil, se sale de una época de inseguridad, de pérdida, de dolor, de económicamente quizás también estar mal, de sentirte insegura, de sentirte estresada, estresado. Ya puede venir alguien nuevamente a tu vida. Yo siento, cuidado, puede volver un pasado. Ojo, un pasado con un nuevo crecimiento, pero es alguien que no es honesto. Ya me lo marcan, pero muy claramente. Yo siento, Sagitario, que tú sabes que no estás bien. Tú sabes que hay algo que no está resultando en tu vida, pero te está costando avanzar. Te está costando salir de aquello. Como que te sientes, comillas, cómodo, cómoda en esa zona de confort. Y te cuesta ver que no puedes seguir más en esta situación, en este agobio. Cuidado con ese pasado que vuelve, ofreciéndote algo. Diciéndote, no, si yo quiero esto contigo, yo te voy a ofrecer esto, te voy a dar esto. Te voy a dar una plenitud, una tranquilidad, pero no es honesto o honesta. Ya, se vienen cambios para ti, pero siento que te va a costar tomar la decisión a avanzar. Tú no quieres todavía salir de esto. Y me preocupa, Sagitario, porque obviamente no es un estado positivo. Ya, es un estado de inseguridad, de pérdida. Y siento que solamente te lleva a una... Esta persona que vuelve, porque hay alguien que vuelve. Viene con falsedad, viene con mentiras, viene con engaños, con traiciones. Él te viene diciendo, no, si yo quiero algo, quiero volver contigo. Quiero establecerme, quiero tener una plenitud, un equilibrio. Pero no es real. No es real. Es una persona que se va a terminar marchando igual. Te va a terminar dejando en esa situación de desequilibrio nuevamente. Entonces, sinceramente, Sagitario, ojo, ojo, ojo con no querer avanzar. Ojo con no querer salir de ahí. Ya, veamos cómo podemos complementar tu lectura con mi tarot de ocho. ¿Qué más te pueden decir mis cartitas? Recupera tu poder. Recupera tu energía. Sale de un estado de estrés. Empieza a encantarte con las cosas simples de la vida. A recuperar esa esencia que has perdido. No quieres tener siempre el control de todo. Eso te tiene en un estado de estrés muy profundo, Sagitario. Te lo dije. Mentalmente tú no estás bien. Mentalmente no lo estás pasando bien. Y te estás agobiando aún más. Es tiempo de soltar, de verdad. Es tiempo de ir conociendo, experimentando cosas nuevas para tu vida. O sea, no te encierres en alguien o en algo que ya no es un aporte para ti. De verdad, siento que es una sensación solo de alguien que viene, que te idealiza, que te dice no, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar y no hace nada por ti. Y te sigue teniendo en este estado de estrés. Y tú lo que necesitas es salir. El tarot te está diciendo, tú debes salir de ese estado. Tú debes recuperar tu energía, tú debes enfocarte en ti, pero tú te niegas a hacer el trabajo. Y eso, Sagitario, es lo que tienes que enfocarte. En trabajar en ti, en sanarte, en darte cuenta de lo que mereces y lo que vales. Ya, Sagitario, espero de corazón te haya hecho mucho sentido este mensaje. Cualquier cosa, estoy aquí, háblame, te estoy esperando. Date cuenta, aléjate de todo aquello que ya no te suma. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.